¡Buenos días! Bueno, vamos a iniciar la entrevista, la mañana de este día, miércoles 17 de agosto del 2022. Qué placer que nos puedan estar conmigo en el día de hoy en la revista Buenos Días en Nicaragua, todos los que venimos del sector buscando masaje, está complicadito el tráfico. Oigan, hay dos accidentes ahí cercanos a la rotonda del paso de nivel de la Centroamérica, entonces, bueno, hay que siempre saber que el tráfico de la capital es variable. En muchos aspectos. Hoy vamos a hablar de algo muy bonito, y es que este fin de semana se lleva a cabo lo que es la 19ª edición de FERCON, la Feria de la Construcción y la Vivienda, y es por eso que hoy tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestro invitado, el ingeniero Francisco Silva, que es presidente de la comisión de FERCON 2022, y también nos acompaña el ingeniero John Head, miembro de la comisión de la feria. Ambos nos van a comentar un poquito acerca de esta 19ª edición y lo que usted puede encontrar, para que no pierda la oportunidad de poder asistir este fin de semana, y qué mejor de que pueda conocer todos los aspectos de la construcción, y sobre todo los beneficios de descuento que puede obtener en FERIA. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Efectivamente, nosotros que venimos de allá de carretera Masaya, un poquito pesadito el tráfico, pero ya estamos a tiempo. Es el logro. Venimos porque queremos invitar a todo el público en general, empresas conductoras, contratistas, magistros de obra, albañiles, público en general, amas de casa, jefes de familia. Después de cuatro años de no tener una feria de la construcción en el país, regresamos nuevamente a la feria, la feria más grande en el sector de la construcción. Lo interesante de esta feria es que son 106 estanes, 86 empresas nacionales e internacionales de siete países diferentes. Va a encontrar los más novedosos en la construcción, estanes muy novedosos, tecnología de punta, maquinaria de punta, charlas de diferentes sectores que nos van a impartir muchas empresas como John Head, Cazapela, CEMEX, Holcim, Pintura Azuro, Proinco, Pintura Modelo, son de los patrocinadores, Panel Consa, Mundo del Concreto, y también es una plataforma para hacer rondas de negocio, es un mundo ideal para hacer rondas de negocio, saber las últimas novedades de las tecnologías de construcción, y también hay ofertas de casa. Como es feria de la vivienda y la construcción, hay ofertas de casa, entonces sería grato contar con la presencia del público general, es gratuita, vamos a tomar todas las medidas de seguridad para que la gente se sienta segura, es un ambiente muy ameno en el contexto de la feria. Y comentándote sobre las charlas técnicas que son abiertas para todo el público, y especialmente para los estudiantes, estudiantes de arquitectura, ingenieros y arquitectos que trabajan en manera independiente, que quieren conocer las tecnologías, las novedades que hay en el mundo de la construcción, pues nuestro ingeniero John Head, gerente de la empresa John Head, nos puede explicar dentro del marco de la feria cuál sería la dinámica de su empresa en el contexto de la feria. Ok, ya vamos a vaticar con mi estimado John, pero solo para hablar una cosa acerca de la feria. Bueno, yo he tenido la oportunidad, me gusta lo que estás mencionando, después de cuatro años vuelve otra vez una nueva división de la feria de la construcción, y yo tuve la oportunidad de estar en la última que ustedes hicieron con una de las empresas que ha estado siempre, esta vez no basta, pero sí estuvo bastante presente. Y es muy bueno porque obviamente se encuentra bastante beneficio. Vos mencionabas el aspecto de que encuentra en un solo lugar diferentes empresas donde puede conocer los avances de la tecnología en nuestro país, ha alcanzado niveles de estándar alto en aspectos de utilización de materiales de construcción, en seguridad, obviamente en medio ambiente, en riesgo. O sea, han buscado cómo la tecnología, los estudios, la capacitación, no solo del personal de las empresas, sino de los albañiles, de los capataces, del maestro de obra, puedan estar siempre a nivel alto. Y eso ha venido siendo la feria de construcción. Son 19 ediciones. Dime, ¿cómo han sido las ediciones anteriores y qué esperan para esta edición? O sea, que la gente obviamente pueda aprovechar el máximo de tener un solo lugar estas empresas que son líderes en su mercado y que obviamente están ofreciendo descuentos, promociones, ofertas, para no solo de forma individual, sino también como empresa que quiere llegar y aprovechar nuestros descuentos para poder adquirir y llevar a cabo un proyecto de construcción o comprar materiales. Eso es parte de los beneficios de la feria. Bueno, efectivamente, el mundo va muy acelerado. El mundo va con nuevas tendencias. La nueva ola es tener una huella de carbono, materiales de construcción eficientes, eficaces, que ahorren energía. El costo energético ha pegado a nivel mundial. Entonces, las empresas nos esforzamos en tener ese tipo de materiales, que esa tecnología ya está llegando al país y muchas empresas ya lo están poniendo en práctica en el país. Vos ves el mundo de las pinturas con materiales muy dinámicos, con materiales que protegen las paredes, que necesitan irradian menos calor, igual de concreto. Entonces, todas esas novedades las podemos encontrar. Como te he dicho, el mundo va muy acelerado. Ahora todas las construcciones son construcciones verdes. También todas las construcciones tienden a ser construcciones con metodologías de modulación BIM para borre materiales, porque todas las empresas queremos dejar esa huella de carbono. Queremos ahorrar que esos gases de efecto invernadero sean de menos impacto a nivel global. Y en las construcciones que se están haciendo en el país, como en carreteras, infraestructura, proyectos de aeroportales, saneamiento, proyectos de hospitales. Y lo otro importante es que mucha de esta tecnología managua era la sede. Ahora ya esto se ha descentralizado. Hay proyectos en todas las regiones del país. Y entonces, todas esas tecnologías están llegando a esos proyectos que son de gran envergadura. Así es. Bueno, mi estimado John, bienvenido. Comentanos, por favor, acerca de la participación de lo que es la empresa John Head en esta nueva edición de la Feria de la Construcción. Ustedes obviamente pueden encontrar en su stand, según lo que yo tengo el poco reconocimiento de la marca, es el hecho de que ustedes tienen equipos de construcción, no solo en aspectos de forma individual, sino para construcciones grandes. El que yo miro en carretera Masaya, que me encuentro cada rato, sé que está cargado todo esto de equipo. Hablarnos, por favor. Sí, bueno, quisiera hacer referencia un poco a la pregunta anterior también, porque, digamos, el sector construcción en Nicaragua, dentro del marco globalizado en el que nos encontramos actualmente, nos hemos visto también afectados por factores exógenos, ¿verdad? Que de alguna manera afectan cómo hacemos las cosas en Nicaragua. Y en ese marco, los nicaragüenses hemos sido bastante pioneros, en buscar las alternativas que permitan que las cosas que se hacían antes de una manera y que por X o Y razón, factores externos, terminan encareciendo, digamos, los productos finales, las construcciones, las casas, los puentes, los hospitales. Entonces, siempre estamos en la búsqueda de alternativas que permitan convertirnos en elementos eficientes de las ejecuciones de las obras. Es así como John Head, desde hace muchos años atrás, hemos sido pioneros en introducción de maquinaria y sistemas que permitan al contratista ahorrar lo más posible, alcanzando siempre los objetivos que persigue en la construcción. Hoy por hoy, estamos promoviendo la introducción de máquinas, por ejemplo, vamos a tener una conferencia del primer robot especializado en demolición, digamos en Centroamérica. Este robot es una máquina que hay un fabricante en Europa, por no decir que no hay muchas alternativas en el mundo, pero es un robot que viene a cambiar la manera de hacer los trabajos de demolición. Es decir, ya no vas a encontrar a un maestro de obra con sus ayudantes, con un maestro quebrando o botando las paredes, sino que te vas a encontrar, inclusive, la manera, digamos, más tecnificada, que antes era ponerle un martillo demoledor a una retroexcavadora o a un excavador en sí, que daña al equipo. Ahora vas a tener un equipo que está especializado y que lo que antes podías hacer en una semana, con esto lo vas a hacer en un par de horas. Y así, nosotros hemos venido introduciendo sistemas que permiten ser muchísimo más eficientes y de esa manera tratar de abaratar lo que se ha venido haciendo de manera rudimentaria y convirtiéndonos en un país que promueve el uso de tecnología de punta en Centroamérica. Eficiencia, tecnología, seguridad, esto es lo que brinda también todos los equipos que ustedes ofrecen, como John Head. Esto va a estar presente en la feria y de igual manera en las diferentes charlas técnicas. No solo como ustedes, sino todo en el marco de la feria que se está presentando. Invita, por favor, para que se sequen, para que puedan buscarse a la feria y también llegar al estado. Definitivamente les hago una invitación abierta a todos los nicaragüenses que estén interesados en saber del uso de las nuevas tecnologías en el sector construcción. Es una muy bonita experiencia, inclusive para los pequeños, para los hijos de las familias que quieran participar en esta feria, porque van aprendiendo sobre cosas diferentes, cosas que ya definitivamente no se hacen de la manera rudimentaria que se venía haciendo. Y nuestro país creo que nos insta a que estemos siempre atentos a mejorar en las construcciones. Somos un país que es muy sísmico, diferentes aspectos naturales que pueden afectarnos, desde lo que son tormentas, huracanes, bueno, terremotos. Entonces, obviamente, tenemos que estar siempre anuentes a nuevas tecnologías. Ustedes son parte esencial de poder traer esta nueva tecnología. Ya lo mencionabas con este robot de demolición, que obviamente es un gran avance para poder ayudar en muchos aspectos de la construcción. De igual manera, me imagino que así cada uno de las marcas que están presentes. Este viernes y sábado, en el centro de comisiones Crown Plaza, ¿esto desde qué hora, por favor? ¿Ocho de la mañana? Desde las ocho de la mañana, inauguración, el día viernes hasta las seis de la tarde, el día viernes y el día sábado, igual nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Me imagino que va a haber dinámica a todos los presentes. Hay dinámica, por ejemplo, las empresas cementeras siempre tienen novedades que quieren poner a la disposición del público general. NIMAD con sus especialistas, las de pintura, CINSA. Y entonces hay un portafolio de empresas, digo, son 106, están 86 empresas. Creo que es una representación bastante considerable del sector construcción. El sector construcción en este país es muy dinámico, representa un 5% del PIB nacional. Entonces creo que todas las empresas nos esforzamos para tener lo mejor, lo más actualizado. Y como este país es altamente sísmico, necesitamos tener tecnologías de punta para paliar todas esas problemáticas que se pueden sentar en una obra. Y hay horas muy interesantes que muchas empresas participamos y también queremos sacar lo que hemos instalado y las novedades. Por ejemplo, nosotros, como Amanco, tenemos un stand de todas las novedades y todas las tecnologías que estamos trayendo desde Europa. Entonces, todos nos estamos luciendo. Queremos invitar a empresas constructoras, contactistas, urbanizadores, público general, albañiles, maestros de oro y público que vayan a dar una vuelta. Hay una dinámica, es una feria, es una fiesta de la construcción. Y además hay ventas de casas. Los que quieran participar o quieran adquirir su casa también pueden aprovechar en esa visita. Y también conoces materiales de construcción, conoces, puede hacer ya una cotización para más o menos saber en un momento cuánto te puede costar la construcción. O hacer un contacto. Correcto. Hacer contacto, vamos a ver qué empresas, dónde pueden conseguir materiales más favorables. También nuestras empresas tienen redes nacionales, los sectores ferreteros también van a poder participar. Van a llegar algunas ferreteras a conocer las nuevas tecnologías que también son clientes de todo este portafolio de empresas que son suplidoras en el sector construcción. En un solo lugar, no pierdo la oportunidad entonces para poder disfrutar de la decimonovena edición de FERCON 2022, donde 83 empresas, más de 100 están presentes desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el Centro Comisión de Crown Plaza este viernes y sábado. Y usted puede encontrar lo que requiere para poder construir, para comprar su vivienda, para poder hacer un proyecto, para hacer contacto o para tecnificarse, capacitarse con los temas que van a estar tocando en las diferentes ponencias con invitados especiales. Yo agradezco el día de hoy al ingeniero Francisco Silva, presidente de la Comisión. Muchas gracias. Y al señor John Head, también miembro de la Comisión de la Feria. Ambos son parte esencial de FERCON 2022. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenido a antemano. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. A ustedes, gracias por venir. Vamos a una pausa y venimos con más invitados esta mañana. Gracias. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua YouTube, Canal 12 Nicaragua Twitter, arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni